Bienvenidos a Humane. Este es el Humane AI PIN. Es un dispositivo de software y plataforma de stand-alone construida desde el principio para la AI. No hay palabras de despertar, así que no es siempre escuchar o siempre grabar. En realidad, no hace nada hasta que se engañe con ello. Y tu engañamiento viene a través de tu voz, tu toque, tu gestión o el display de la laser. Estamos casi listos para enviar la versión final. Estamos casi listos para enviar la versión final. Estamos listos para enviar la versión final. Great. No puedo esperar. Gracias. Genial. No puedo esperar. Muchas gracias. Take a photo. Just double tap. Or a video. Staying in the moment, capturing the whole scene and generating a gorgeous image.